Un hombre caracterizado de maya cautivó a unos turistas canadienses Al darles instrucciones en francés, el usuario arroba el último maya 8 Compartió el video donde se observa al hombre atender a unas personas provenientes de Canadá En las ruinas de Chichen Itza, el hombre maya les da la bienvenida a los turistas Juega con ellos para después darles paso al cenote Usuarios en redes manifestaron su admiración y asombro al sujeto por la forma de hablar el idioma Otros indicaron que él sí los representa como mexicanos Y algunos más señalaron su buena actitud y carisma